Si sientes que tus ojos se iluminan al mirar su cara y el cu... Tu lugar es a mi lado, hasta que lo quiera Dios, hoy sabrán cuánto te amo. Cuando por fin seamos dos, y nunca estuve tan seguro de hablar así sin condición. Y dándote mi amor, te juro que entrar por siempre no es la unidad. Hoy te prometo, amor eterno, ser para siempre, tuyo eres bien y el mal. Hoy te prometo, cuando te quiero, amándote hasta mi final. Lo mejor que me ha pasado fue verte por primera vez. Y está nacido en vano en vano, es lo que amor siempre soñé. Hoy te prometo, amor eterno, ser para siempre, tuyo eres bien y el mal. Hoy te prometo, cuando te quiero, amándote hasta mi final. Hoy te prometo, amor eterno, ser para siempre, tuyo eres bien y el mal. Hoy te prometo, cuando te quiero, amándote hasta mi final. Hoy te prometo, amor eterno, ser para siempre, tuyo eres bien y el mal.